Estimados amigos, bienvenidos hoy a un nuevo programa muy especial, sobre todo porque hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar a dos personajes de nuestra música colombiana. Yo los conozco desde hace muchos años, somos del Caribe colombiano, ellos son de Barranquilla, del Atlántico, del Caribe colombiano, yo de Santa Marta, pero bueno, vivimos acá en Bogotá, somos bogoteños, ellos viven acá muchos años, ya vamos a hablar con ellos. Estamos hablando de los hermanos José y Rosny Portacio Fontalbo, ellos tienen una larga trayectoria en la música, bueno, ellos también estudiaron su profesión, han sido maestros, docentes, universitarios por muchos años, pero vale la pena resaltar algo muy importante de nuestras músicas. Ellos tienen perfiles, aunque afines y distintos, en el caso del maestro José que ha sido docente, investigador, periodista, locutor, escritor sobre todo, ya les vamos a mostrar los libros que ha publicado, bueno, gestor cultural también, investigador, bueno, promotor cultural, en fin, ya ahorita vamos a hablar de eso, estoy resumiendo porque hablar de la vida de ellos, de la vida y obra musical de ellos es extensa, vamos a tratar de hacer un ejercicio de socialización muy, muy condensado, muy resumido. Y ni hablar del amigo Rosny Portacio, quien también ha sido, bueno, es, es todavía, él está vigente, él es cantante, compositor, músico, músico, ejecutante del 4, de muchos instrumentos, también él ha sido escritor, investigador, bueno, docente, se me escapa mucho algo del perfil de cada uno de ellos, pero ya, ya vamos a hablar de eso, pero algo que quiero destacar y lo voy a decir públicamente es que, hombre, mire, aquí en Colombia a veces no conocemos quienes, ellos, yo puedo decir, me consta, son de las, tal vez, únicas, o sí, seguramente habrá en el país, son coleccionistas, sí, ellos conservan todo este material que ya, 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 digamos, la nueva generación no conoce de discos, de videos en formato beta, VHS, DVD, etcétera, discos en, bueno, en vinilo, en formato 78, 45, longplay, DVD, etcétera, 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 cualquier tipo de material, entonces, yo diría que ellos son de los poquitos contados con los dedos en Colombia que, que mantienen en viva toda esta, digamos, todo este legado, ¿no? y toda esta historia de nuestras músicas, no solamente colombianas, sino, bueno, latinoamericanas, del Caribe y internacional, digámoslo así, ellos han viajado mucho, todavía viajan, sí, han tenido mucha experiencia en conocer otras culturas, en México, Japón, etcétera, etcétera, ya nos van a hablar, entonces, quiero con ellos sostener como un diálogo, a ser resumido, acerca de su vida y obra musical, que es muy extensa, vamos a tratar de, de empezar, pues, con unas, con unas preguntas básicas, bueno, ustedes son del departamento del Atlántico, nacieron, digamos, en Barranquilla, en el Atlántico, ustedes, maestro, usted, hablemos sobre todo de la vida y obra musical de ustedes, sí, porque, para no, no abordar la parte ya profesional, porque ustedes trabajaron como docentes en otras disciplinas, pero nos vamos a concentrar en lo musical, maestro, cuéntenos resumidamente, por favor, usted empezó en la radio en Barranquilla, ¿en qué emisora y cómo fue eso? ¿Usted cómo incursionó en el mundo de la música, de los discos? Bueno, yo comencé en la radio en Barranquilla, precisamente en una emisora llamada Radio Barranquilla, hoy en día, esa frecuencia y esas letras de identificación han sido heredadas por la cadena Caracol, una emisora básica que tienen en Barranquilla, que precisamente se llama así, Radio Barranquilla, y es porque hace más o menos unos 60 años, esa emisora la compró Caracol y la convirtió en Radio Reloj, pero hoy en día se sigue identificando con las letras de identificación, por ejemplo, HJAT, sigue siendo lo mismo, y el nombre original Radio Barranquilla, es decir, diferente a la voz de Barranquilla, que hace tiempos RCN celebraba como 70, 80 años de la voz de Barranquilla, pero esa voz de Barranquilla que ellos celebraban no tenía que ver absolutamente nada con la voz de Barranquilla inicial del año de 1928. Entonces allí comencé, la razón fue porque mi hermano mayor, Alberto Luis Portacio Fontalbo, había estado trabajando allí, ya él era un hombre recorrido de radio, especialmente en el campo de las radionoticias, y entonces él me llevaba allá, me llevaba en una época en que la emisora estaba trasladándose de un sitio a otro, y entonces en ese traslado había un reguero de discos en el suelo, y yo comenzaba pues a verlos, a notar el ritmo, todo eso, ¿no? Bueno, con el tiempo me fue gustando la música, no sabía qué es, cómo se llamaba eso, me acuerdo de José Lito Carnaval, me acuerdo de La Víspera de Año Nuevo, ¿no? Me acuerdo de una canción mexicana, Hace un año, Cielito Lindo, todo eso. Eso me fue gustando, y entonces comencé a trabajar en la emisora como control de sonidos, en una época en que en la casa no teníamos sino únicamente un radio, un radio de una sola banda, AM, radio local, nada más, ¿sí? En esa época no existían los equipos de sonido, el que quería tener sonido, disco y todo eso, sencillamente se compraba un radio y se compraba un tocadisco y lo conectaba. Si el aparato, el radio no tenía donde conectar, entonces se lo llevaba a un técnico y ese técnico entonces le hacía la adaptación. Eso fue lo que sucedió conmigo, yo comencé a comprar discos en principio sin tener tocadisco. Ya más o menos cuando tenía unos 5, 6, 7, 8 discos, me compré un tocadisco en Barranquilla y un técnico me lo adaptó y así comenzamos en materia de música. En esa época los discos valían 2 pesos con 20 centavos, por ejemplo, el corneta en el juego de la vida, eso valía, pero yo me compré también unos que ya eran viejos en esa época, por ejemplo, ¿qué? ¿carnaval? No, fiesta en Pueblo Viejo, ¿no? Eso en un desaparecido sello Colombia que me costó un peso en esa época. Entonces me fui involucrando, de ahí en adelante trabajé ya como locutor, de locutor pasé a trabajar, fue cuando me vine a Bogotá. Ya en esa época yo escribía libretos, presentaba programas definidos, un programa de música mexicana, un programa con tríos, un programa de música clásica, etcétera, etcétera. Escribía libretos, esos libretos, algunos de ellos los conservo todavía. Trabajé en otras emisoras, por ejemplo, la emisora Rayomar, la emisora Variedades, La Voz de la Patria, y estando ahí en La Voz de la Patria, como te cuento más duré, duré tres años, me trasladé a Bogotá y seguí trabajando aquí en emisoras, ¿no? Y también haciendo con mis mismas inquietudes programas con libretos. Muy bien, maestro, perdóneme, ahorita ya abordamos lo que es Bogotá. Ya vamos con Rosmi, pero recuérdenos, usted tuvo la oportunidad de conocer a Guillermo Buitrago en Barranquilla. Sí, señor. ¿Cómo fue ese aspecto? Yo tenía, eso era el año 49, y creo que uno o dos meses antes de morir. Yo lo conocí con su respectiva indumentaria, impecable, camisa blanca, con vestido completo de lino, ¿no? Y vi que estaba hablando ahí con una persona nomás. Cuando lo vi yo, yo estaba viviendo más o menos a una cuadra y media de la casa, me mandaron a hacer un mandado, y entonces lo vi, pero de ahí no pasé. Yo con él no conversé. Además, era un niño que tenía apenas 12 años. ¿Qué otros artistas usted recuerda así, famosos, usted tuvo la oportunidad de conocer? Por ejemplo, conocí a René Cabel. Ah, cubano, bolerista. Sí, como no, lo conocí, precisamente, estando yo trabajando de control de sonidos en Radio Barranquilla, ahí, ahí me conocí, ya era famoso, especialmente me gustaba una canción que se llamaba Princesa de la Noche, en Bolero, ¿no? Sí. A ver qué otro así, bueno, no, bueno, de... Entonces, ahí empezó usted con la radio y el mundo de la música. Exactamente. Bueno, muy bien, ya ahorita entraremos en Bogotá. Maestro Rosny, cuéntenos, ¿cómo fueron sus inicios en la música y toda esa etapa en Barranquilla, como cantante, bueno, en fin? Sí. Yo estudiaba allí, cerca a las Emisoras Unidas, la Escuela Quinta para Varones, y comencé a ser, como en el año 52, primero elemental. Entonces, yo siempre veía que ahí llegaban los aficionados a ensayar. Y a mí me gustaba la música desde niño, me gustaba bastante que cuando yo salía del colegio, de la primaria, me iba al radioteatro que estaban ensayando para presentar por la noche ya, con toda la seriedad del caso, a los aficionados. Entonces, yo veía que ahí animaba Marcos Pérez, Caicedo, animaba Edgardo de Castro, hermano, pues, de Chelo de Castro. Entonces, ellos siempre estaban pendientes para animar toda la programación de aficionados. Y así me fui dando cuenta de ese entusiasmo que había con la música. Y también me di cuenta que acompañaba, por ejemplo, el ñato Samudio. ¡Qué pianista! Pero que era Arturo, Arturo Samudio. Y luego, también, en esa animación, la orquesta que también nos acompañaba era la de Pacho Galán. Y una vez tuve la oportunidad también de ser acompañado por la Orquesta Habana Internacional, que venía de Cuba. Y el importante allí, como cantante, era el Chiquita Mayo. Claro, que vivía aquí en Bogotá. Sí, entonces, llegó el día en que yo quise presentarme como aficionado. Primero tuve que acudir a un nombre que no, porque ese día falló uno de los que llamaron. Llamaron al aficionado tal, para que ensaye. Entonces, cuando yo vi que uno no salía, yo salí por él, por esa persona. Y cuando salí por esa persona, yo ensayé. Dije, no, está muy bien, me acompañaron. Pero yo después busqué la manera de, cuando me fue a presentar, y dije, mira, yo no soy ese nombre. Yo me llamo Estal. Pero yo aproveché porque yo siempre he querido cantar, pero no he podido, no he podido escribir. Pero yo, no, tranquilos, póndeme el nombre. Y me presentaron. Y ese día me fue muy bien. Muy bien toda la cantidad de aficionados. Estaba de aficionado Alcia Costa. Alcia Costa, el pianista. Sí, estaba de aficionado Elías Paz. Elías Paz, aragón, vive aquí en Bogotá. Estaba de aficionado Marcos Biolostocki. ¿Vive en Paranquilla? Sí, estaba de aficionado Carlos Rico. También vive en Paranquilla. Sí, también vive en Paranquilla. Vive en Paranquilla, en Paranquilla de Lucho Hernández. Entonces, yo estaba con una camada de gente muy buena. Y allí fue cuando ya logré vincularme. Pero también pasé después a la Voz de la Patria. Pasé a Emisoras Valladares, a Emisoras Unidas. Todas esas... Como cantantes, ¿no? Sí, como cantantes. Todas esas épocas tenían buen acompañamiento, buena orquesta. Y en la Voz de la Patria me acompañaba un trío. Un trío que lo dirigía. Por cierto, un tipo que tú le diste después una condecoración, que era el pelado José. José, que caminaba cojo. Claro, que él tuvo una orquesta. Sí, tuvo los rivales. Los rivales, y él cantó. Ya falleció. Ya falleció. Entonces, eso me acompañaba. Total, que una gran cantidad de gente que recuerdo y que todavía están, por ejemplo, Adolfo Echeverría también se inició conmigo. Ah, ¿de esa época? Sí, de esa época. Entonces, toda esa gente escaló. Escaló bastante. Y pues yo, lo único que era... Ellos nada más hacían la música. Pero yo fuera de la música, estudiaba biología y química. Estudiaba el bachillerato. Y ellos no... Me imagino que después sí lo hicieron, ¿no? Pero yo me cogí por allí. Y yo prácticamente el primer disco que compré por allá en el año 64, 1964. ¿Dónde? Aquí ya. Aquí, cuando ya estaba. Y eso me costaría por ahí... Sería un peso, algo así. Bueno, entonces hemos llegado ya a la etapa de ustedes en Barranquilla. Ya como... Sí, entonces, bueno.